. ¡Salvados raros! La otra, ya me salió mal la otra también. No, no, otra, no, otra no. Esta no. Bueno, hace mucho nosotros no estábamos subiendo un blog. Era porque no tenemos más integrantes. Joaquín dice que no puede venir más por acá, así que nosotros tenemos un blog ahora a las 6 de la tarde con el editor. Nos vamos a reunirnos acá con Tommy y el editor. Y vamos a tener una charla y vamos a subir en el blog de hoy. Y yo le quería comentar que hace mucho no estábamos subiendo un blog. Porque no teníamos integrantes y quedaba yo solo y el editor nomás. Y el editor le dijo que yo hago un video cortito y le dijo que le iba a editar a buen nivel ahí. Y dijo que ahí va a subir en el canal va a subir. Y yo le dije, bueno, que yo le hice un video acá y yo le hice. Bueno, eso es más lo que le quería comentar y que ahora a las 6 de la tarde tienen un blog para ustedes. Para que se diviertan y se caen de risa. Van a volver las bromas en la calle, ¿ok? Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!